Coméntame acerca del rodaje, porque hace un año todavía estaban grabando, escuché ya varios comentarios de que el gran desafío fue el clima, el frío, la inundación, pero también fue un clima de mucho cuidado, la producción les dio mucha comodidad para desarrollar sus personajes, y no sé cómo fue el proceso para vos, porque al final se alargó también el rodaje, fueron casi 5 meses, entonces, ¿cómo fue ese proceso de rodaje y de desarrollar tu personaje frente a estas adversidades? Y bueno, todo fue un aprendizaje para mí, desde el día cero, aprendizaje a full, una experiencia única, genial, a mí me encantó, de hecho a mí me encanta el frío, entonces yo otra vez disfrutaba grabar con frío, era todo un desafío, pero a mí me encantaba, yo feliz estaba yo de grabar con frío, por más que tenía frío, tenía bastante frío, pero feliz estaba yo, prefería tener frío y tener calor, y yo re disfruté, y ir desarrollándome un personaje en esas condiciones me pareció muy divertido, muy genial, lo he hecho muy divertido bastante con este personaje. Y había muchos desafíos emocionales también en lo que es la historia de tu personaje? Sí, porque muchas veces se dice que de repente lo más complicado es lo más simple, de repente una toma donde tenés que hacer un gesto, una expresión, y ¿cómo fue para vos? ¿tuviste que repetir muchas veces algunas cosas, algunas escenas? En realidad, normal creo, no hubo algo que... Fue muy dinámico, ¿verdad? Sí, escenas que salieron sin pena, y hubo escenas que se rompieron todas, pero nunca, nunca se rompieron muchas escenas, lo normal. Te sentiste cómoda entonces en todo momento. Bueno, y lo que le pregunto también a tus compañeros, haber visto todo ese fenómeno de Siete Cajas, ver la expectativa que generó tanto el teaser, ahora que se lanza el trailer, y esperar el estreno, por supuesto, ¿cómo vos estás asimilando que llega el estreno y que esto va a ser de vuelta una locura? Posiblemente el doble, que si te cajas porque la apuesta también es mucho más grande. Bueno, primero de nada, hay una pequeña cuenta de presión, porque va a ser un éxito más grande, o sea, eso exige mucho de nosotros como actores, esa presión de va a ser igual, después de igual, porque Siete Cajas, a mí me encanta Siete Cajas, realmente, y los jugadores pueden llegar a ser igual, para mí es reemocionante de otra vez ser yo parte de esa fila, es único. Claro. Y eso me olvidó lo que me preguntó a ustedes después de eso. No, y ver lo que pasó, por ejemplo, con los protagonistas de Siete Cajas, con Celso, con Lali, que después se volvieron también personas bastante conocidas, ¿qué pensás de que te pueda pasar eso después del estreno? Sería genial realmente que la gente me reconozca, que le guste, más que nada que le guste, que se sientan identificados con lo que hacemos nosotros, va a ser genial. Y bueno, después... O sea, esa expectativa de fama, te digo. Y fama es un término medio complicado, un terreno resbaloso en el cáncer, pero sí el reconocimiento de la gente, que la gente ve que diga, chau, me gustó, me gustó cómo actuó esa chica, me gustó cómo actuó ese tico, me gustó, me llegó, me identifiqué, eso. Más allá de la fama y todo eso, yo creo que es eso, que el espectador se sienta identificado con la película, que se sienta identificado con los personajes, eso es lo más importante. Claro. Bueno, ¿y cómo va a seguir tu carrera, tu vida después de esta experiencia, que todavía no la vivimos? El futuro es incierto. Sí, así es. El futuro es incierto, pero de hecho... Me refiero a tus metas, a tus sueños, ¿cómo estás? Y bueno, a mí me gustaría dedicarme realmente a la creación, dedicarme a esto, es mi pasión, es lo que yo amo, y me da la oportunidad, la aprovecho, la próxima. Buenísimo. Bueno, gracias Cecilia, muchas besitos.